Un comentarista político ha elogiado el discurso de la reina en la 26 pesos colombianos como apropiado dada la enormidad de la cumbre y su tema. En un mensaje de vídeo grabado, Su Majestad instó a los líderes mundiales a unirse para centrar su atención en la crisis climática, en su contribución más significativa al debate ambiental hasta el momento. Sin embargo, Bobby Friedman también advirtió que hubo un número limitado de ocasiones en que Gran Bretaña debería recurrir a su familia real, antes de que su apoyo pierda su eficacia. Cuando la presentadora de Talk Radio, Julia Hartley Brewer, le preguntó si la reina se arrepentiría de hacer una declaración tan politizada, Friedman dijo, para ser justos con la reina, Este es un problema global en el que los líderes de todas las principales naciones occidentales estuvieron de acuerdo en que tenemos que lidiar con eso, todos los partidos políticos importantes están de acuerdo en que tenemos que lidiar con eso, tengo que decir que creo que tenemos que lidiar con eso. Por eso creo que es apropiado, acepto que esto es una especie de traspaso un poco a la política. Tenemos que tener cuidado con la cantidad de ocasiones en que lanzamos la reina o el príncipe William porque solo hay tantas veces que puedes hacerlo antes de que pierdan su efectividad. Pero creo que este es un tema tan importante y hay que ver por la forma en que han aparecido tantos líderes mundiales creo que probablemente sea apropiado. Durante su mensaje de vídeo, que fue grabado en el castillo de Windsor el viernes pasado, la monarca de 95 años instó a los líderes mundiales a actuar por el bien de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Con un vestido verde vivo, la reina se sentó frente a una fotografía de su difunto esposo, el príncipe Felipe, y lució un broche de mariposa que le fue entregado como regalo de compromiso en 1947. La imagen del duque de Edimburgo lo mostraba rodeado de mariposas en México en 1988. Hablando de su pasión de toda la vida por el medio ambiente, su majestad dijo, recuerdo bien que en 1969, dijo en una reunión académica, si la situación de la contaminación mundial no es crítica en este momento, es tan seguro como puede ser que en la situación se volverá cada vez más intolerable en muy poco tiempo. Si no logramos hacer frente a este desafío, todos los demás problemas palidecerán hasta convertirse en insignificantes. Es una fuente de gran orgullo para mí que el papel principal que desempeñó mi esposo en alentar a la gente a proteger nuestro frágil planeta, siga vivo a través del trabajo de nuestro hijo mayor Charles y su hijo mayor William. No podría estar más orgulloso de ellos. El príncipe William y el príncipe Carlos son activistas ambientales de renombre y actualmente se están reuniendo con líderes mundiales en la cumbre 26 pesos colombianos. Los dos futuros reyes, acompañados de sus esposas, la duquesa de Cornualles y la duquesa de Cambridge, están llevando a cabo una serie de compromisos en nombre de la familia real. El príncipe de Gales pronunció un discurso en la ceremonia de apertura y ha estado llevando a cabo reuniones con líderes como Emmanuel Macron y Scott Morrison, mientras que el duque de Cambridge se ha reunido con los finalistas del premio Earthshot. Los cuatro miembros de la realeza asistieron a una recepción nocturna el 1 de noviembre, donde se mostró el mensaje de la reina a los delegados reunidos. Señaló que siempre hay espacio para la esperanza cuando las grandes naciones se unen, y agregó, a veces se ha observado que lo que los líderes hacen hoy por su pueblo es gobierno y política. Pero lo que hacen por la gente del mañana, eso es habilidad política. Yo, por mi parte, espero que esta conferencia sea una de esas raras ocasiones en las que todos tendrán la oportunidad de elevarse por encima de la política del momento y lograr una verdadera habilidad política. Su majestad tenía previsto viajar a Glasgow para la inauguración de la cumbre, pero lamentablemente canceló su viaje siguiendo los consejos de su equipo médico. Después de enfermarse el 20 de octubre y pasar una noche en el hospital, la reina actualmente está tomando un período de descanso de dos semanas en el castillo de Windsor. Se ha dejado en claro que su enfermedad no está relacionada con COVID y ha reanudado tareas de escritorio livianas, como las audiencias virtuales. Se ha dejado en claro que su enfermedad no está relacionada con COVID-19. Se ha dejado en claro que su enfermedad no está relacionada con COVID-19.